Bienvenidos. Bienvenidos a Semana en Vivo. Esta elección de Contralor se está volviendo, era y va a ser, perdón, la acción más transparente, se está volviendo una elección bastante complicada, no solamente por esta nueva forma de elegir Contralor, que está pasando un examen bastante complicado, o por lo menos en muchos casos la gente dice que no es el mejor o la mejor manera ni la más transparente, a pesar de que mejora sustancialmente la manera como antes se elegía el Contralor, pero por el otro lado, sorprenden, son los diez primeros nombres que quedaron, porque todos, con algunas excepciones, que infortunadamente no son los que van a, o los favoritos, tienen una mácula en el tema de la corrupción, precisamente lo que ellos tienen que combatir si resultan elegidos. Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo. Y los invitados, Sandra Morelli, bienvenida aquí Semana en Vivo. Buenas noches, María Jimena, gracias. Ella sí que sabe cómo funciona eso, excontralora general, lo padeció, además abogada brillante. Gracias. La última vez que nos vimos en Roma, usted sí padeció una situación bastante anómala, ¿no es verdad? Pues terrible. Una persecución prácticamente de un fiscal. Así fue. ¿No es verdad? Así fue. Fiscal Montalegre. Me mandó a Roma 11 meses. Bienvenida, y la verdad me siento muy grata de verla de nuevo aquí. Gracias, María. Y de vuelta en Colombia. Sergio Araujo, analista político, corazón, perdón, corazón. Mano firme, corazón. Mano firme, corazón tendido. ¿Cómo es, cómo es, perdón? Corazón grande. Ay, es que a mí se me olvida eso. Mano firme, corazón. Y tendido también. Y tendido. Con tendura, con largueza. Está bien. Yo lo invité porque además la Contraloría tiene una cosa de César, ¿no es verdad? Esos son todos del César, ¿o no? ¿Cómo es la cosa esa? Digo yo, son siempre... Hasta yo trabajé en la Contraloría, María Jimena. Viste, viste, viste. Pues tiene alguna cosa, la única que no era del César era Sandra. Claro. Juanita Gobertus, bienvenida, finalmente llegó. María Jimena, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar de vuelta. Representante a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde, además, primera vez. Sí, sí, señora. Es verdad que se estrena en este Congreso. Sí, es un mundo muy distinto al que he estado antes, pero creo que para transformar la política hay que meterse. Y yo estoy convencida de que si más gente pila y que quiere realmente hacer la tarea se mete, pues transformamos la política. Eso me parece muy interesante. Vamos a ver si eso en este tema se va a transformar de alguna manera, sobre todo con esta nueva manera como se está escogiendo este nuevo Contralor. José Roberto Acosta, bienvenido. Hace rato no lo veía por acá. María Jimena, muchas gracias por la invitación y muy honrado aquí acompañar a los invitados. Economista, abogado, vocero de justicia tributaria, pero además tiene una columna en El Espectador, ¿no es verdad? ¿Cómo no? Bastante punzante, diría yo. Bastante, diría yo. Incomoda mucho, eso me gusta. Bueno, yo quería comenzar por usted, José Roberto. ¿Qué impresión le da primero? A mí me ha sorprendido que los diez, digamos los nombres, que aquí los tengo, a ver si los agarro en este celular que los tengo por acá, los primeros diez son el candidato que más tiene votación, digamos, de toda esta nueva selección que hacen, es una persona que se llama José Andrés Omeara. O sea, ustedes me pueden cerrar, por favor, aquí adentro, está abierto el sistema. Si me pueden cerrar, muchísimas gracias, porque es que yo hablando y aquí me están hablando por la oreja. O sea, no es un pajarito. Ah, entonces, ¿cómo hacen? Como el de Maduro. Como el de Maduro. Sí. El Espíritu Santo. Dicen que encima de todo habla mal, encima de todo habla mal. Pues claro, ¿cómo no va a hablar mal? Si me gritan acá cuando están ellos hablando solos. Entonces, Omeara, José Andrés Omeara. Después está el segundo en calificaciones, Julio César Alberto Cárdenas. Después está Carlos Felipe Córdoba, que sí lo conocemos. La adaptar aquí, Sandra Morelli lo conoce bastante. Fue su vicecontralor, además. Wilson Ruiz, también lo conocemos. Miembro del Consejo Superior de la Judicatura. Metido en unos escándalos ahí de presuntos pagos por fallos. Laura Emilce Marulanda, Wilson Herrera, que ustedes me dirán. Edwin Riaño, ¿sí? Y no más, ¿no? Hasta ahí vamos. Esos tres últimos, María Jimena, no quedaron preseleccionados. Están entre la evaluación de los mejores puntajes. Te faltó un hombre de un vallenato que tengo que reivindicar. Y aquí no está. Alonso Pío Fernández Angarita. Alonso Pío iba a estar ahí. Alonso Pío. Y Marco Antonio Belilla. Marco Antonio Belilla y José Félix Laforil. Marco Belilla es del Comité de Ética del Centro Democrático. Es del Centro Democrático. Y Maritza Quinter. Pero también Marco Antonio Belilla era quién. Él es del Centro Democrático. Es miembro del Comité de Ética del Centro Democrático. Lo preside y hace una labor muy importante. Bueno, muy bien. En todo caso, con esos nombres. Habemos controlado en esos nombres. ¿Usted le sorprenden esos nombres? Entonces, muchos cuestionados, otros que no se conocen y que tienen buena hoja de vida, pero no tienen el apoyo. Sí, bueno. La palabra sorpresa puede ser buena sorpresa o mala sorpresa. Hombre, antes no me voy a atrever a hablar sobre cada una de esas personas, pero ahí no está la persona que el país merece en las actuales circunstancias para ser contralor. Primero, hubo un cambio de reglas bastante sui generis por parte del presidente del Senado a última hora. Y cuando en un partido, en cualquier controversia y además en un proceso tan delicado como escoger la cabeza del máximo órgano de control fiscal, que en últimas es quien detenta la responsabilidad de frenar la desbordada corrupción que hoy nos aqueja, pues deja mucho que desear un proceso poco transparente. Entonces, la sorpresa es mala. La sorpresa es muy triste para este país que veo yo, y es una opinión muy personal, no encuentra en ese listado a la persona correcta para sacarnos de la situación. Pero hay algo, más que a las personas yo quisiera hablar del procedimiento. Miren, en esta etapa ya final, la ley 1904, que es la que rige esto en su artículo 6, literal 5, y lo mencionaba el doctor Oprime, muy conocedor de la ley, el criterio de mérito debe prevalecer. Y el criterio de mérito debe ser objetivo, debe ser un número, y en los números se están, para eso se contrató una universidad y con eso se disfrazó a la UIS, para que esto tuviera un viso de transparencia, de objetividad, de academicismo. Y va y ve uno, y no se tiene en cuenta el criterio objetivo y numérico, sino que se escoge prácticamente por intereses políticos. Obviamente, el Congreso es un escenario político, está bien, pero llegaron allá por cuenta de un proceso, supuestamente objetivo de medición, y no se tiene en cuenta el número. Entonces, ¿para qué miden? O sea, si el criterio de mérito era el fundamental, y el mérito se mide objetivamente por un número, por unas calificaciones, entonces, ¿para qué hacen la clasificación de mayor a menor? Pues hubieran simplemente puesto los nombres desde un principio sin habernos desgastado tanto tiempo. Así que, es una sorpresa mala, la transparencia no es precisamente lo que va a caracterizar esta nueva modalidad de elección del Contralor, y le da una grave estocada a la esperanza que tiene el país de tener en su máximo órgano de control fiscal alguien que definitivamente se ataque a la corrupción. ¿Y quién hizo esas...? Señor Macías, fue de los responsables. De alterar también, porque había cosas que él también alteró al final. No, pues es que es muy deplorable, desde su bendito discurso, su generis en la posesión, hasta lo que hace arrancando en la presidencia del Senado. Muy triste, y el proceso definitivamente nace cojo y viciado de nulidad si se echa mano de ese artículo 6 de la ley 1904. Juanita. María Jimena, yo quiero echar un paso hacia atrás, porque creo que la situación, por supuesto, es complejísima, está en juego la legitimidad y la confianza en el Congreso, pero creo que también tenemos que saber de dónde venimos. El año pasado cambió el procedimiento para escoger Contralor. Venimos de un proceso en el que se enviaban ternas de las altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado, a un proceso de convocatoria pública, que amplía, digamos, la posibilidad de que quien quiera postularse lo haga. Segundo, venimos de un proceso que no tenía ningún criterio técnico, ninguno, cero. Si ahora tiene... Pasamos a un elemento... Como muchos. ...en el cual se hace una evaluación, de hecho se presentan distintas propuestas de distintas universidades, entiendo, por lo que me cuentan de la anterior legislatura, yo todavía no estaba en el Congreso, que en su momento había una propuesta de la Sergio Arboleda, entre otras, hay una puja muy grande, y gana la UIS, además es una universidad de región, hace un proceso en el que comparto, hay un cambio de reglas, digamos, eso todo lo podemos saber, hay un cambio de reglas, pero en todo caso es muy importante decir que hoy contamos, para este análisis, con un criterio técnico de evaluación de hoja de vida y de una prueba de conocimiento, que nos permite... Que es... Sí, pero fíjese que acá las tengo, y en esa hoja de vida y esa prueba de conocimiento, uno ve que es curioso quiénes están arriba, los que están más arriba... Pero un punto muy importante, de los 10 que fueron escogidos por la Comisión Accidental, 5 están en los 10 primeros. Eso es muy importante. ¿Y cuál era nuestra posición desde la Alianza Verde? Nuestra posición era, los 10 que debería escoger la Comisión Accidental son los 10 mejores, y démosle todo el criterio justamente a que el mérito pese más que todo. Pero sí quiero dejar presente, estamos mejor con que al menos 5, es decir, vamos en 50% de que vayamos avanzando un criterio técnico. Entonces, un primer parte es decir, yo creo que respecto del anterior procedimiento de selección de Contralor, estamos mejorando. ¿Es suficiente? No, por supuesto que no. Parte de la discusión que vamos a tener hoy es, a pesar de que esos 5 pasaron la prueba en términos de hoja de vida y en términos de conocimiento, tenemos una serie de consideraciones graves, como bien decía María Jimena, frente a presuntos casos de corrupción o de tráfico de influencias, entre otras. Pero quiero, digamos, mencionar eso porque yo creo que es importante el avance. ¿Cómo es posible, Juanita, que hay personas que tengan presuntos, incluso presuntos, porque obviamente, o sea, aquí es un problema de ética, más que... De ética, más que la presunción constitucional de inocencia, es un tema de ética. Transparencia y de ética. Por eso, ¿cómo entiende usted que haya personas que hayan estado vinculadas presuntamente a vínculos, a escándalos de corrupción que estén hoy siendo perfiladas como grandes aspirantes a ocupar la Contraloría? Porque yo creo que son distintos criterios, María Jimena. O sea, ¿cuáles son los criterios que están en juego y que mejoraron? Insisto, no perfectos. Mejoró que ahora tenemos una evaluación de una prueba de conocimiento y se puede ser bandido y muy inteligente. No, y tener una sanción. Los bandidos son muy inteligentes. ¿Cuál es el bandido en las 10? No, ahorita analizamos en detalle cada uno de ellos cuáles son las opciones. Y segundo, y muy importante, digamos, yo sí creo, insisto, por ejemplo, a mí me parece muy importante hoy que podamos decir una persona como José Félix Lafori está por fuera de los 10 primeros de la lista. Está por fuera. Ese me parece que es un argumento técnico. Está por fuera aquí de los 10 primeros. Pero yo no lo he habido con atención. Solo para terminar esto, yo quiero decir lo siguiente, yo creo que estamos mejor en tener esa evaluación técnica, no estamos a la otra lado, ¿Vuelvo a repetir los primeros 10? Pero no nos permite. Yo tengo claro eso, pero quiero decir algo. Los primeros 10 no está José Félix Lafori y no están otros que no. No, perdón, escúchame. No está Marco Antonio Abelilla. Lo que yo quiero decir enfáticamente es que yo también celebro que haya un mecanismo, pero tengo que decir que el mecanismo es absurdo en la medida que la resolución que diseñó toda esta forma de selección contempla unos puntajes altísimos para posgrados, para años de docencia y terminan quienes hicieron posgrados y años de docencia sacando mucho menos puntaje que el único que no tiene ni posgrados y años de docencia que es precisamente José Félix Lafori que hizo el segundo mejor examen de todos en la prueba de conocimiento. Entonces, algo está muy mal. Cuando una persona que saca 88 puntos sobre 100 y entre 50 es el segundo mejor calificado y luego queda descalificado porque no tiene los posgrados que a los otros les deberían bastar para poder ser los que presentaran los mejores exámenes. Pero ese fue uno de los cambios de último momento y eso es feo. No, no, es que yo pregunto otra cosa. O los posgrados no servían y por qué hacen cambios de último momento, Sergio. No, no, eso es otra cosa. ¿Y quién lo hizo? ¿Pero quién lo hizo? El señor Macías del Centro Democrático interesado en que quede alguien del Centro Democrático para controlar el gobierno? Yo no estoy interesado en discutir las equivocaciones de otros. Lo que sí les digo es que es falta de sentido común. Pero son de tu partido, Sergio. Yo te doy con atención. Falta de sentido común cuando uno llega a la conclusión de que la persona con el segundo mejor examen de conocimiento termina siendo subcalificado por los que tienen posgrados, estudios, etc. Y no le sirvieron los posgrados para sacar mejores notas. No critiques a la OIS por falta de sentido común, Sergio. Se cambia los reglas. No, yo no estoy criticando a la OIS. Pero dijiste que falta de sentido común. No, estoy diciendo que el mecanismo de selección es absurdo. Porque la primera persona mejor calificada se llama Wilson Herrera con 92 puntos. ¿El inicialmente aprobado o el que cambió tu colectividad? ¿Cuál es el procedimiento equivocado? El procedimiento equivocado es descalificar a quien saca la mejor nota de conocimiento porque no tiene un posgrado. Y resulta que los que sí tienen posgrado no les alcanzó el posgrado para tener un buen examen de conocimiento. No demerites la actividad académica, Sergio. No demerites los títulos porque eso además de ser grosero con docentes No es grosero. Pero lo grosero es que la persona mejor calificada termine subcalificada. Entonces, ¿el criterio cuál es? ¿El que habían aprobado antes tu copartidario o el que modificó a última hora? Aquí no se trata de copartidario. Aquí se trata de que... No, aquí esto es de partidos. Esto se deformó en algo político. Lo técnico se convirtió en algo político. Yo te escuché con atención y te lo que hablemos en orden. Yo he dicho una cosa... No, perdóname. Escúchame por un segundo. El segundo examen mejor calificado es el de... ¿Había otros criterios? Sí. ¿Se ignoraron? Sí. Otro criterio absurdo es lo que dice. Ah, tú lo dices absurdos, pero la UIS es absurda. No, la UIS cumplió con lo que le mandó la resolución. Sergio, wow. Bueno, esto es cumplir la ley. Tú no puedes decir lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo lo digo yo, José Roberto, no tú. Sandra, yo me voy todavía más atrás. Yo quiero hacerte además una pequeña anotación y es el caso, por ejemplo, de José Félix, pero realmente lo traigo a colación entre otros porque es el más sonado. Y el más cuestionado. Pero José Félix, por ejemplo, fue sancionado. José Félix fue sancionado, ¿sí? Fue sancionado y además fue confirmada su sanción. En fin, todo un proceso. 14 millones de multa. Con multa, en fin, por haber nombrado a políticos que habían tenido que ver con... Por haber nombrado a políticos en la elección de Carlos Osa donde él era el vice contralor en ese momento. El hecho de que esté Felipe Córdoba, yo quiero que usted me plantee muy bien cuáles son no solamente los problemas de transparencia en esta elección, sino por qué nos llegan o si les parece bien que ya hubiesen llegado estas personas que están siendo cuestionadas por muchísimos aspectos, incluso dentro del propio colectividad que representan, ¿no es verdad? Bueno, pero antes de hablar de ese tema, yo sí quiero volverme un poco en el asunto de las pruebas. ¿Qué fue lo que pasó aquí que es un gran problema y es que esta reglamentación salió sobre la marcha? Realmente hubo muy poco tiempo, se acordaron muy tarde de implementar. Es cierto, fue en el último momento. Y entonces ya las mismas líneas de conocimiento fueron unas líneas repetitivas donde se incluía la categoría general y luego se metía el subgrupo como otra categoría general. O sea, las líneas para hacer el examen que se le entregaban a la UIS estaban mal concebidas. Alguien que no sabía cuáles eran las funciones ¿Quién hizo eso, Sandra? Eso lo hizo el Congreso. ¿Pero quién en el Congreso? Un señor que se llama Hitler Rousseau, no lo conozco. Hitler Rousseau. Oigan, con ese nombre... Pero te quiero invitar a Hitler Rousseau, ¿eso existe? Pues yo vi porque yo vi el documento, me lo mandaron, me llamó la atención. ¿Y Hitler Rousseau y él quién es, perdón? Eso es lo que en otras palabras se llama un mecanismo absurdo, lo que diseñó el señor Hitler Rousseau. Eso fue lo que yo dije. ¿Y quién es Hitler? Y Hitler Rousseau... Debe ser un empleado del Congreso que lo encargaron de hacer las bases del concurso que debía mandarse a la UIS. Entonces, ahí cuando uno es académico y llega a la UIS habrán contactado el efecto... ¿De qué partido es Hitler Rousseau? Yo no sé exactamente. No, pues digamos... ¿De ser plástico o no? No, digo yo porque un señor que hace eso pues debía estar... Claro, sería haber buscado desde ahí un académico que entendiera cuáles eran las funciones del contralor. Entonces, ahí ya en el tema de la prueba de conocimiento hay un problema. Lo segundo es que la UIS seguramente por estos problemas de premura, etc., empezó a entregar las calificaciones por módicas cuotas. Uno ve la primera calificación y dice, ah, bueno, quedó así. Y ve la segunda y dice, pero ¿cómo así? ¿Ya ayer la anularon? No, es que una es hoja de vida y la otra es conocimiento y después hoy apareció o hace dos días otra tercera. Eso le restó mucha credibilidad al proceso. Entonces, el proceso teóricamente está bien, implementado a tiempo y bien concebido desde el punto de vista epistemológico sería estupendo, pero realmente ahí hubo un problema de tiempo y de la misma concepción de la prueba que eso es objetivo. Pero también es cierto que se aceptó y que esos puntajes pues deben ser respetados. Eso es lo que yo quería comentar respecto a esto. Lo segundo respecto de Felipe Córdoba, Felipe Córdoba es una persona... Que es uno de los más opcionados, ¿no? Que es uno de los más opcionados, pues claro, porque es que además lleva mucho tiempo armando su, digamos, su estructura política para lograr este cargo. Él, pues sí sabe control fiscal. Yo no sé qué tanto porque siendo auditor en vez de controlar a los gobernadores no sancionó ni uno. El país se lo robaron bien aterrados con la corrupción, se desgarran las vestiduras, pero no sancionó a un solo contralor en todo el país. Su experiencia cuando él lo tuvo usted. Pero, perdón un segundo. Y resulta que a pesar de eso pues es gran experto en control fiscal cuando lo que se la pasaba era haciendo informes sobre la contratación en abstracto, mallas de relaciones que podía ser. Matrices. Matrices, no sé qué. Y señalando gobernadores según fuera la conveniencia política para el momento. Entonces, pues si eso es ejercer bien en control fiscal, eso ya genera número uno. Mi experiencia. Él fue un buen funcionario. Se destacó en todo el tema del control en tiempo real en la ola invernal y tenía un buen liderazgo. El problema con Felipe es que él en una conmemoración en Pereira o algo así se sienta en una reunión con el señor William Vélez y salió en el diario Lotún y con el señor Ríos y les cuenta que quiere ser candidato a la alcaldía de Pereira y pide apoyo. Y los dos señores estaban investigados por la Contraloría cosa que le pareció de una gravedad absoluta y lo declaré insusistente. Él pidió que no lo declarara insusistente, que le dejara presentar la renuncia y presentó la renuncia. Él ahora presenta una versión corregida y mejorada. Dice que él renunció por dignidad porque es que yo me había obsesionado con perseguir a Montalegre y que eso no le parecía correcto. Y yo pensé sí, pobrecito Montalegre. ¿Y eso tendrá que ver con que su señora trabajó con Montalegre? Entonces le dice a Julio Sánchez, le dice no, mi mujer está en la fiscalía desde Amari Guarani estuvo con... No, Vivian la echó. Entonces yo la recibí en contra de la orilla. ¿Y usted por qué la recibe? Por otra. Qué bueno que lo diga. Me llevo a reconocer que la doctora Morelli se dio la pela en el tema salud. Se dio la pela en muchísimas cosas. En muchas cosas y tiene que hacerlo públicamente porque pocos se lo han dicho públicamente y usted terminó siendo una víctima de la propia corrupción. Y lo que uno ve en esta, no se llama terna, tú dijiste que el procedimiento mejoró. Oiga, Juanita, pues mejoró, pero no va a servir para nada. Felipe Córdoba dice que tiene un contrato, solamente que en este momento tiene, yo tengo aquí cuatro contratos que tiene él. Bueno, entonces mintió, está mintiendo. ¿con quién tiene contratos? Pues que él tenía contratos con varios miembros del cartel de la toga, ¿no? Entonces estaba con recaude, ayer le dijo a Julio que uno y ahorita vimos en ese listado que eran dos con la Ruth Marina de esa oficina. Carlos Ariel Sánchez. Carlos Ariel Sánchez que no pertenece a eso, pero es que uno se pregunta qué sabe, un experto de derecho electoral de control fiscal o una persona experta en derecho civil de control fiscal. Bueno, la verdad es que por eso digo que él se fue armando una muy buena estructura para hacer contralor. pero tiene un apoyo impresionante, que tiene apoyo de cambio radical, tiene apoyo de la U, tiene el apoyo del santismo, de univismo, no de competencia profesional, de capacidad técnica. Un sistema político, doctor. Sí, pero politiquero, yo le cambiaría porque la palabra política hay que ensalzarla, es de un sistema politiquero. Yo quiero interrumpirlo. Cuando uno le gusta es politiquero y cuando el propio es politiquero. No, no, yo estoy concentrado, no se preocupen. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que sí tiene que ser, el cargo de contralor sí tiene que ser representativo del pueblo, aquí hay una elección popular indirecta de segundo grado, porque es que está controlando la plata que viene... De la gente, de lo público. No, de lo público, que viene del pago de impuestos y ustedes saben que la relación entre la tasación, el incidente tiene un tributo y la representación es histórica y es clarísimo. Desde la Carta Magna, sí. Desde la Carta Magna, entonces es por eso que también tiene un origen representativo democrático, pero no partidista, que es así. Eso es fundamental y ese ha vuelto partidista. Ojalá fuera el contralor de la oposición, pero lo que va a pasar es que va a ser del centro democrático o de la unidad de gobierno, que es lo complicado. Bueno, volvemos después de esta pausa, el debate hasta ahora comienza, nos faltan muchas cosas, por ejemplo, esa salida al ruedo del contralor actual, el doctor Maya, quien salió prácticamente a decir que, frase que, repito aquí, yo quiero decirle al país que poner a un corrupto a manejar la Contraloría General de la República es lo mismo que nombrar de director de un jardín a un violador. Ustedes me dirán a quién se refería. Eso es lo que quiero que ustedes me pregunten, a quién se refería cuando el contralor les dijo esta frase. Después de esta pausa, vamos a responder. Esta pregunta no se va. Volvemos aquí en Semana en vivo y yo quería preguntarle a Sergio quién, a quién se refería él. La entrada, digamos, en este debate del saliente contralor general, Edgardo Maya, me parece a mí, si es una cosa personal, me parece un poco complicada, difícil, porque al fin y al cabo él debería mantener silencio, pero decidió salir al ruedo y dijo, yo quiero decirle al país que poner a un corrupto a manejar la contraloría general de la República es lo mismo que nombrar de director de un jardín a un violador. Un pajarito me dijo que obviamente se refería a José Félix Lafori. Primero que todo, la analogía es terriblemente desafortunada, creo que el doctor Maya cometió un error, él suele ser un hombre prudente y en este caso fue de manera dramática, imprudente, y además creo que escogió un problema personal entre él y José Félix Lafori que se remontaba hace 38 años y lo trató de llevar al terreno de lo episodico cuando él tenía todos estos años las competencias para poder haber obrado contra el doctor Lafori. Él le abrió investigaciones al Fondo Nacional del Ganado que terminaron cerrándose por falta de evidencia y le abrió investigaciones que terminaron en nada para ahora terminar en una rueda de prensa descalificándolo personalmente además con un acto que en mi opinión es cobarde y es sin siquiera decir el nombre. Uno o denuncia o no denuncia y se le va a encontrar a alguien pero lo que hizo el doctor Maya no se parece a él me dejó sorprendido y le quiero decir una cosa esto creo que dejó muy mal parado al doctor Maya y por supuesto al doctor Lafori le genera unas rasgaduras pero la incongresión de lo dicho habla peor del actual contralor que el doctor Lafori porque además si nos vamos al pasado terminamos llegando a un episodio hartísimo qué pasó para que la gente nos pueda contar sin entrar a mí no me gusta entrar en esto porque yo no soy protagonista de la historia aunque si soy testigo hace 38 años José Félix Lafori y Edgardo Maya tuvieron digamos un paralelismo en sus carreras ambos fueron diputados ambos fueron directores del seguro y en algún momento al parecer hubo un favor del uno al otro que terminó en un disgusto de Lafori a Maya Lafori le hizo un favor a Maya y eso terminó en un disgusto le prestó una plata bueno eso es lo que ha dicho ¿de qué perdón? le prestó una plata le prestó una plata que dicen que no le devolvió Maya esto es de oídas ¿hace cuánto? hace 30 años 38 años seguimos los mismos con las mismas en este país no cambia nada no es verdad ambos elementos fueron unos jóvenes eran promisorios eran unos jóvenes promisorios en esa época tenían en común la amistad de la esposa de Edgardo Maya que era amiga de José Félix y era la señora de Edgardo Maya mi tía querida Consuelo Araujo asesinada por la Farca y a través de ella se gestó ese favor que termina hoy en que se sacan los trapitos al aire de una cosa que la verdad da vergüenza que el país tenga que enterarse de esas cosas lo cierto es que el que lo trajo a colación fue el doctor Maya a mí me parece infortunado me parece lamentable me parece que en cierta forma está participando en política toda vez y aquí acabamos de decir que el origen de la elección del contralor es un hecho político creo que al contralor no le competía creo que en otro tiempo le habrían dicho al procurador que tiene que decir sobre eso y creo que el episodio deja muy mal para el doctor Maya seguramente muy incómodo al doctor Lafori y si sigue peor porque tendrán que probar lo uno y lo otro doctor Sergio sobre hitres ruso vale la pena que usted investigue si perteneció a las juventudes uribistas que me están mostrando acá documentos yo creo que hay gente carnetizado doctor el que no esté carnetizado no pertenece exacto ahora si el partizante hay otra parte no mire yo Hitler Rousseau lo he visto y lo conozco lo he visto pero en el congreso no en el partido en el partido durante los cuatro años que fui de la dirección nacional nunca vi a Hitler Rousseau ni nunca lo he visto en actividades destacadas pero si lo conozco lo he visto en el congreso yo lo vi en el patrimonio de Felipe Corda Hitler Rousseau partidario de Felipe Corda o sea cercano a Felipe Corda ok eso es importante bueno eso es otra pista María Jimena yo me quiero devolver a lo de la forí porque más allá de los comentarios de Maya pues yo sí creo que tenemos que acordarnos de una serie de temas frente a la forí el primero es que es una persona sancionada por la procuraduría en 2004 antecedentes y confirmado por el consejo confirmado por el consejo de estado regla que se cambia en el procedimiento porque parte de las reglas era que personas que hubieran tenido sanciones disciplinarias no podían ser se cambia en el procedimiento es una persona que tiene una sanción segundo tiene el proceso por la llivispolítica fue absuelto luego por Ordóñez pero digamos tenía esto copartidario de hoy día copartidario tercero citado por la fiscalía en 2011 por todo el escándalo de agroingreso seguro correcto tiene sus procesos andando por el tema de relacionamiento con paramilitares ha sido una persona que a lo largo de este proceso de paz ha sido verbal y un público opositor a todo lo que tiene que ver con este proceso de paz es decir yo no sé cómo asumiría cualquier caso de hacer control frente a recursos del postconflicto porque creo que está completamente de restitución de acuerdo a la ley deslegitima la ley de tierras no pero deslegitima la ley de tierras completamente inhabilitada si así fuera no habría ningún magistrado porque todos opinaron en contra de la oposición yo te oí dos segunditos frente a esto creo que es importante entonces yo creo que por supuesto este proceso se puede mejorar mucho pero sí creo que tenemos que partir de que pasamos a un elemento de tener una evaluación técnica evaluación técnica en la que a la forí le va bien la de conocimiento y qué vaina que fue el propio Ernesto Macías del centro democrático el que redujo el puntaje de la prueba de conocimiento frente a la hoja de vida en esa reducción en la que el propio Ernesto Macías del centro democrático hace esa reducción a la forí le va mal y queda a los 19 entonces yo digo podemos criticar la prueba todo lo que queramos pero es un avance en donde la forí queda debajo de los 10 y yo sí creo que digamos la responsabilidad mínima Melilla también pero vamos en este caso en particular frente a lo que estaban digamos explicando el caso de Maya pues si quisiera decir aquí no estamos hablando de ningún santo es una persona que tiene condena en el caso sancionatorio disciplinario y unos procesos andando muy graves y creo que lo que esta prueba demuestra es que esa persona queda de 19 entonces lo mínimo que sí deberíamos hacer desde el Congreso y esa ha sido nuestra posición en Alianza Verde es por lo menos un compromiso con que no seleccionemos a ninguno que no sea de los 5 que sí pasó la prueba entendiendo que se puede perfeccionar y doctora Sandra yo creo que sus puntos son muy importantes y creo que entre los 5 hay discusiones que podemos dar pero yo sí creo que un paso mínimo es definitivamente no alguien que haya quedado por debajo de ese número 10 una posición política de Alianza Verde los 5 serían Omeara Cárdenas Córdoba Wilson Ruiz y Marulanda Laura Emilce Marulanda no pasó entre esos entonces los 5 que sí pasaron la prueba vamos a aclarar y que están entre los 10 en el top 10 muy importante aquellas personas que hoy hacen parte de los 10 preseleccionados por la comisión accidental que estuvieron incluidos entre los 10 mejores puntajes que es la hoja de vida y la prueba de conocimiento estamos hablando de Omeara Córdoba Ruiz Cárdenas y Alonso Pío Hernández esos son los 5 que sí pasaron digamos entre los 10 primeros y que hoy hacen parte de la comisión accidental la calificación pero no la prueba yo sí quiero hacer el ponderado el número es que es muy importante tener en cuenta que no necesariamente coinciden con los 5 de mayor conocimiento estamos eligiendo un contralor no un catedrático no demerites más a los catedráticos serio por favor te lo pido muy decentemente eso es lo que tú quieres que yo diga pero no lo voy a decir otro rato perfecto no lo voy a decir pero por favor no lo demerites más me parece artificioso y recursiva tu discurso pero yo no he dicho eso eso lo estás diciendo tú y quieres ponerlo en mi boca ojalá no demerites más a los catedráticos eso lo estás diciendo tú un tema también se cambió algo inicial y es que se prohibía que los candidatos tuvieran hasta el cuarto grave consanguinidad relaciones con el congreso recordemos que la esposa del señor Lafori es senadora de la república la ley decía usted táchese váyase que aquí no cabe cambiaron la norma ¿quién lo cambió? cambiaron la norma el señor Macías que es el señor Macías el presidente del congreso es el presidente del congreso eso es un hecho cierto o no serio eso dices tú no 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 eso es un hecho no neguemos los hechos no neguemos los hechos yo quiero hacer una anotación no referida a Lafori ni a nadie sino del estado en general pues la verdad es que puede ser lamentable pero en Colombia no hay penas irredimibles o sea el señor Lafori fue sancionado y seguramente al lado de la sanción disciplinaria se decía y no podrá ejercer la función pública por X número de años dice la ley de tal manera que ese no es un antecedente los únicos antecedentes en Colombia son aquellos en virtud de los cuales una persona se condena por delito no es condenada entonces digamos que esos son criterios antecedentes la historia no la borraremos jamás y los libros de historia y Google y Google yo no me estoy refiriendo a un argumento discursivo pero mira pero eso es un tema garantista y lo segundo es que si está investigado no ha sido condenado la presunción de inocencia correcto pero esto es un tema ético Sandra Morelli por eso es un tema ético Sandra está investigando entonces pues claro yo tengo el buen gusto de no presentarme a nada porque pues no tengo la cara para hacerlo pero obviamente eso no es obvio o sea es que también el Estado de Derecho tiene esta defensa pero yo te quería preguntarte ¿qué opinas tú de la decisión del Contralor de salir a a formar parte del debate? me parece gravísimo me parece que se excedió en el ejercicio de sus funciones los empleados públicos solamente pueden hacer lo que les está permitido está interfiriendo debidamente en un proceso electoral y además pues pareciera que por razones muy subjetivos porque si tú me dices que además le archivó las investigaciones entonces no tiene los elementos para hacer lo que dijo claro eso no es así cuando uno tiene un cargo como el que tuvo Edgardo Maya uno tiene que hablar con las decisiones administrativas lo que aquí pasa es una cosa gravísima y es la siguiente y es que como el Congreso no es soberano cuando debería hacerlo eso es verdad entonces aquí que este lo apoya el Procurador lo apoya el Presidente lo apoya el Procurador ¿quién apoya a la FORE? ya sabemos quién apoya a la FORE pero independientemente es el tema de que el Congreso tiene que actuar autónomamente no tiene que esperar el guiño del Presidente ni el guiño del controlador ni el Procurador ni el Procurador eso es muy idealista también pero debería ser así de alguna forma subalternos de quien empieza a repartir la mermelada de ahora en adelante pero dijeron que no iba a haber mermelada no va a haber mermelada esto está grabado ¿cierto? claro ojalá eso se quede aquí constancia hay un tema también yo sé que está la presunción de inocencia como abogado la respeto pero aquí hay un tema más allá de lo netamente jurídico es que la situación del país en materia de corrupción se desbordó y no salgamos con el cuento de los mismos con las mismas es que es la grandeza del Congreso que escoja alguien a la altura de la situación yo quería poner otro nombre entonces vamos vamos a otro nombre ¿y qué cree doctor? no cree en nada no cree en el Congreso soy nihilista usted es nihilista bueno yo yo quería ponerles otro nombre porque dentro de los cinco también está Wilson Ruiz es un ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura también estuvo vinculado a un escándalo que terminó pues con no solamente salida de personas sino que además hay personas que en este momento están investigadas y condenadas muchas de ellas también por un tema de compra de fallos en el Consejo Superior de la Judicatura a él se le vinculó Wilson Ruiz también está dentro de los cinco ¿alguna apreciación sobre este tema? no yo en la diría insisto yo creo que hay distintos niveles de criterio los objetivos que es poder tener una prueba de conocimiento mal o bien tener una evaluación de la hoja de vida y hay un siguiente criterio que yo también creo no es jurídico porque pues hay una cosa que son antecedentes esta persona no los tendría pero es pero es un tema muy importante y yo sí creo Sandra a tu punto más allá de que consiste o no un antecedente jurídico yo no creo que uno deba depositar la contraloría en manos de una persona que ha sido sancionada por tráfico de influencias o sea yo creo que esa debería ser como la dignidad del cargo dicho eso en el caso de Ruiz y tienes toda la autonomía para decirlo y yo creo que ese es justamente el elemento del componente político y ético fundamental por eso es que no se deja solamente la prueba técnica a la hoja de vida sino que precisamente es correcto pero se debe partir de ahí para los primeros 10 y no se partió de ese criterio objetivo y numérico pero también es importante ese nivel de discrecionalidad pero con los 10 bien escogido lo menos importante que es el conocimiento por eso escogen 10 yo pregunto lo menos importante para ustedes es una pregunta bodita ¿sabe que sí doctor Sergio por eso pues tenemos un presidente Duque que nunca ha administrado nada y ahora va a ser presidente de la república o es presidente de la república entonces no hablemos de conocimiento porque empezamos a pisar callos que no vemos ojo miren yo sí quisiera tocar un tema pero Juanita estaba en el uso de la palabra insisto yo sí creo Sergio que el conocimiento es muy importante tan es así estuvo en la prueba combinado con otro componente fundamental que es la hoja de vida y que es un componente de análisis fundamental sobre si la persona ha sido sancionada o no previamente frente a tu pregunta María Jimena yo creo que es muy importante de nuevo en un componente político nosotros en las discusiones que hemos tenido internamente y el partido no ha tomado una posición todavía oficial de cuál es el candidato más allá de claramente decir que no vamos a apoyar a nadie que esté por debajo de los 10 primeros puntajes yo creo que eso es muy importante entre el ponderado pero dicho eso nos preocupa de Wilson Rees que pues ha tenido una cercanía histórica con el exprocurador Ordóñez en particular un sector que ha tomado una decisión de perseguir a parejas del mismo sexo que ha tomado la decisión de que bajo la idea de la ideología de género tener una concepción de digamos una visión que excluye y que no es igualitaria con distintos sectores en función de una orientación sexual y nosotros por supuesto pues nos oponemos a una visión que cree que hay distintos colombianos que tienen más o menos derechos y donde no todos estamos en plenas condiciones de igualdad ¿a quién ve usted interesante en esa lista de los cinco por ejemplo? a mí me gustó mucho la entrevista de Cárdenas de Cárdenas Omeara también pero digamos ambos tuvieron una entrevista que yo creo que podría ser importante la de Cárdenas me pareció digamos muy conocedora de los distintos temas de control fiscal yo creo que es una persona al menos en lo que nosotros hemos investigado que hasta ahora pues no parece tener ninguna tacha César Alberto Cárdenas correcto ojalá ojalá sea o sea fue delegado de infraestructura de la Contraloría de Turbay ¿él? sí o sea ya conocía la Contraloría conoce la Contraloría bueno eso no es malo lo que pasa es que el control fue bien deficiente en ese cotrienio ¿qué pasó ahí? ¿todo? ¿Turbay no terminó en la cárcel? no no ah no mentiras es el otro Turbay no no pues fue tremendamente deficiente todo el tema de la enfermedad pasó los nubles sí la adjudicación de Odebrecht todas las carreteras sin terminar Bogotá Girardot la Contraloría también es a posteriori acuérdese que le quitaron el control previo y ya le toca ver casi que la autopsia del muerto ¿no? entonces hay que démosle no conozco al señor te lo oigo la primera vez a ti pero desde el punto de vista procedimental de lo que es el control fiscal es siempre a posteriori algo que debería saber la gente pero a posteriori es claro usted puede crear doctrinas y doctrinas la doctrina que allí existía es que solamente hasta que se liquidara el contrato una concesión dura 30 años se puede ejercer control fiscal no se preocupe que la doctrina la cambió el señor Iván Duque cuando como senador mandó a la superintendencia cambiar la terminación anticipada de Odebrecht y ahora usted puede terminar anticipadamente cualquier contrato pero voy a un tema yo quiero decir una cosa antes de que nos perdamos yo quiero decir una cosa Juanita Juanita dijo ahorita que me encantaba Cárdenas ya te doy a ti que me encantaba Cárdenas y Cárdenas no está entre los 10 fíjate que cosa está en 13 acabo de ver la lista y en cambio en conocimiento sacó 84 ok mire algo que quiero que la gente sepa es que el poder de un contralor mire el contralor es una imagen importantísima está en segundo yo la tengo acá es el segundo mira acá la tengo acá la tengo la lista el problema es que sacaron 18 listas no es que la tengo está acá no es que es una consolidada una consolidada que es mira y la vuelvo a leer ok la primera es José Andrés Omeara primera segunda César Alberto Cárdenas que es el que hablaba Juanita después tercero Carlos Felipe Córdoba cuarto Wilson Ruiz quinto Laura Emilce Marulán que ya no entró que es la que no entra no entró pero los cuatro primeros de la lista entraron Pío Hernández Pío Hernández está más abajo Pío Hernández estaba en toda la prueba pero él entró y no entró pero yo quería cuadrar primero entonces claro uno puede sentarse como contralor y esperar que pasen 30 años que la plata del túnel de la línea desaparezca o puede decirle al señor oiga usted recibió un anticipo no lo legalizó no construyó ni un metro aquí ya hay un daño fiscal Sandra yo quería es distinto o sea depende de la de la manera como uno entienda el posterior pero podemos podemos hacer si los anticipos también los quitaron de alguna manera que esa fue Sandra Morel pero usted como por ejemplo hay unas grandes discusiones sobre sobre si la contraloría debería salir de nuestro espectro político institucional y eso ya se acabó porque sigue ahí y nadie la va a tocar pero la verdad es que con esos índices de recuperación está sirviendo para bien pero hay ¿cuáles son los índices de recuperación? los índices ¿a centavos mil millones recuperó este controlador? ¿cuántos? de 50 mil el estimativo de corrupción o sea 50 millones no 50 millones por año dice el doctor Mayer y recuperó 70 mil millones y con un presupuesto de 600 mil millones es decir invertimos en burocracia en personas pendientes de tema técnico le metemos 600 mil para que recuperen la plata y no lo hacen una evaluación sería oiga si Colombia gasta 600 mil en cuidar la platica pues hombre recupérenla háguense y si resulta y pasa que no recupera nada pues no está sirviendo ¿cuánto vale y cuánto vale vigilar cada peso vigilado? esa es la otra ¿cuánto recuperó usted? 40 billones 40 billones record y eso se le ha costado muy lejos del segundo le quiero decir una cosa y con embargos garantías etcétera y con el fiscal en contra y con el fiscal en contra y con el fiscal el fiscal Montealegre por ejemplo y muchos de los embargos que nosotros hicimos después Maya los levantó antes de terminar los procesos o declaró ¿como por ejemplo cuál? Salucop Salucop estaba ahí y la platica estaba en la ojo con la ley de punto final que estaban proponiendo ojalá haya un debate al respecto que de hecho María Jimena ayer en la audiencia pública yo estuve todo el día en toda la audiencia pública el único de los candidatos que mencionó la recuperación de bienes y la importancia de fortalecer la capacidad para recuperar los bienes fue Hernández fue Hernández Alonso Pío Alonso Pío Hernández ese también le gustó a usted en la entrevista insisto sin conocerlo más allá pero la entrevista me pareció buena y en el análisis de datos es cercano personalmente a mí porque es mi paisano conozco su familia lo conozco a él y me parece una persona extraordinaria pero veo que hay gente muy buena también que puede estar cerca al gobierno y en el centro democrático ahí tenemos muy buenos candidatos Marco Belilla también no, no me quedo con el otro me quedo con Marco Pío me quedo conozco Alonso Pío Alonso Pío es el nombre que será un hombre importante pero Belilla sacó la sentencia del río Bogotá levantamiento del velo corporativo de los nubes o sea los fallos de Belilla pero el tema de Belilla es el mismo tema por vuelvo y repito el mismo tema de José Félix quedó por fuera de los que nosotros no podemos empezar o bueno también se puede decir no nos gustó entonces volvamos a devolvernos y no nos gustó barajar otra vez no se puede ya se ha barajado tanto por cuenta del presidente del senado que ya no yo creo que las cartas están esparramadas por la mesa el presidente del senado responde por el presidente del senado ese era el tema ¿por qué? porque estamos debatiendo el tema contra la orilla y José Roberto insiste en volver otra vez contra el presidente del senado él se defiende solito es lo que se defiende no, ya lo escuchamos tranquilo que el país vio cómo se defendía el mundo ahora ¿cuál debe ser el camino a seguir? porque el lunes vamos a tener humo blanco vamos a tener todos estos días lunes de puente lunes de puente exacto el lunes ¿el lunes o el martes? el lunes es el lunes festivo bien que trabajen el lunes me parece muy bien van a trabajar el lunes y ese mismo lunes vamos a saber quién es el nuevo contralor ¿cuáles van a ser esos desafíos? en dos minutos porque no tenemos sino dos minutos o sea que cada uno cinco segundos desafíos del nuevo contralor que va a salir saldría pues el humo blanco el nuevo nombre el lunes entrante me devuelvo a la pregunta suya de estos días de aquí a allá nosotros tuvimos hoy el senado tuvo la audiencia para ver a los diez preseleccionados nosotros tenemos en cámara mañana la audiencia para ver a los preseleccionados desde el partido alianza verde hemos tomado la decisión de pedirle una entrevista a los cinco de esos diez que si habían estado entre los mejores de la prueba esperamos poder tener eso de manera pública en facebook live para que todos lo conozcan este jueves parte de lo que pasó ayer que a mí me pareció desafortunado la audiencia pública es que no se podía hacer preguntas entonces las preguntas eran una tómbola que simplemente se mezclaba y a nadie le tocaba una pregunta relevante de lo que uno quiere poder preguntarle es bueno cuál es en el caso del señor Ruiz su tema con la ideología de género y cuál es su compromiso frente a las personas LGBTI o no si usted está en la contraloría entonces yo creo que tenemos estos días para pulir un poco esos criterios de aquí que lleguemos a la elección de el lunes yo sería que busco un controlador que no haga política con un cargo tan importante recordemos que las contralorías departamentales o regionales se termina siendo un instrumento de politiquería de casi amedrantamiento a gobernadores alcaldes para presionar a uno o al otro entonces que no se haga política con la contraloría es mi petición por eso yo puse tres gerentes para que se controlaran entre sí yo creo que el control en tiempo real el país está de verdad aburrido de que la contraloría vaya a levantar los cadáveres autopsia cuando va a hacerlo y eso se puede devolver se puede hacer el control en tiempo real existe concepto favorable de la corte constitucional este controlador ni siquiera se metió en uno de brentos no nada no le hizo seguimiento a la deuda pública por ejemplo al endeudamiento que es un tema de la salud reaccionó al final con el pliego de cargo con los hallazgos fiscales a grosso sí que eso es un proceso viejo que habíamos dejado nosotros yo mismo le había dicho a Santos que había pasado de un billón de pesos que de un 80 mil pero bueno algo es algo exacto recuperación ya lo hablamos aquí y los procesos de responsabilidad fiscal en tiempos cortos ocho meses es lo que dice la ley lo que nosotros si logramos si se puede teníamos el expediente electrónico todo el sistema totalmente funcionante y se logró sacar los fallos Sergio yo creo que la constituyente del 91 nos quedó debiendo a nosotros algo porque el control previo existía antes y entonces lo que se denunciaba era que había una connivencia una especie de coadministración y que la corrupción era atendida por los auditores en in situ en los lugares donde se llevaba a cabo la administración por eso se pasó al control posterior pero hay la posibilidad de hacer el control en tiempo real selectivamente fue un contralor por ejemplo y lo pregunto de manera tiene una facultad poderosísima pero un contralor que fue lo que pasó por ejemplo en este contralor que acaba de salir que era afín a Santos este contralor va a ser afín al gobierno de Uribe puede controlar un gobierno un contralor que es del propio partido yo creo que una persona correcta es correcta en cualquier escenario usted también era por la Santa lo que pasa es que Santos dejó de ser afín a mí pero le voy a decir una cosa que un contralor deje de ser afín al gobierno le voy a decir una cosa el próximo contralor tiene que pasar de señalar pérdidas a recuperar dinero malversado y hay que lograr liderar la eliminación de la ambigüedad que hay entre las contralorías departamentales y la contraloría nacional lo digo al lado de la mejor contralora que ha tenido el país de acuerdo bueno muchísimas gracias Sandra salió aquí ya coronada yo la conozco desde hace muchos años vea que si creo en algo serio vea que si creo en alguien era la mejor estudiante del curso es cierto es un homenaje le debíamos hacer desagravio a Sandra por desagravio y además la consentida del prócer Carlos Restrepo Piedra bueno en todo caso lo más importante es que el lunes que se va a elegir al nuevo contralor se eliga no solamente a la persona que gana digamos dentro de esta selección sino al mejor y sobre todo al que éticamente esté realmente con los instrumentos y las herramientas para enfrentar lo que él tiene que enfrentar o lo que ella tiene que enfrentar bueno no ya no habrá ella él tiene que enfrentar porque el desafío es muy grande el tema de la corrupción en Colombia es un tema muy difícil y muy complicado de manejar ojalá no se escoja a una persona como dice el contralor maya que sin referencia a nadie pero vale la pena la frase que se escoja una persona que sea la no indicada para poder cuidar lo que se llama el patrimonio de la nación ¿verdad? eso es muy importante nuestra platica pagamos todos impuestos muy duros sobre todo ahora todos los pagos muy duros caramba para que los cuiden bien muchísimas gracias nos espero mañana con otro tema internacional muy buenas noches gracias